Creo que he sabido que las bodas requieren bastante planificación. No es un evento que podemos inventarnos de la noche a la mañana. Por más sencilla que pueda ser esa boda, requiere bastante preparación. Y va desde flores, vestidos, comida, mesas, listas de invitados, cualquier cantidad de detalles, ¿verdad? Están ahí metidos. Creo que hemos todos disfrutado estas últimas semanas hablando del cielo, pero en general la serie se llama Más Allá de la Vida. Y hablamos bastante del atributo de la justicia de Dios para entender el infierno, Dios es justo. Y Él en su justicia va a respetar a aquellos que en vida han rechazado a Jesús. Él va a respetar ese rechazo aquí en vida y en la eternidad. Y luego también hemos hablado del cielo, y en realidad el cielo también es Dios respetando a aquellos que han recibido a Jesús en vida y que han querido vivir acorde a los límites de Dios. Y creo que la semana pasada, no solo conocer el cielo, pero uno de los puntos que veíamos era cómo prepararnos para el cielo, cómo vivir aquí sabiendo que vamos para el cielo. Y la Biblia también nos habla de este momento donde el cielo va a bajar como un momento donde una novia viene a su boda. Y entendemos que vienen las bodas del Cordero. Que Jesús viene por una novia sin mancha y sin arruga. Y en ese sentido usted y yo debemos estar preparándonos para nuestra boda. Y hay una preparación personal que hacer, hay una preparación como iglesia, hay bastante que hacer para ese día glorioso. Y prepararnos para ese cielo. Entonces vamos a orar, les parece, antes de entrar en este tema, y vamos a pedirle al Señor, en realidad esa es mi petición para este día, que Él nos prepare para ese momento. Señor, te damos gracias porque Tú eres quien viene armando esta serie y pedimos en este momento Tu ayuda, Señor. Y que en este tiempo en nuestra vida Tú nos prepares. Tú nos prepares para ese momento. Para esa boda. Para esa fiesta. Para esa fiesta. Y para la eternidad contigo, Señor. Que cuando nos presentemos delante de Ti, vengamos, Señor, con cuentas claras y satisfechos de que hemos sido fieles. Que cuando nos presentemos antes de Ti, podríamos haber fixado todo lo que necesitamos fixar, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay dos parábolas que me gustaría que veamos en esta mañana. Hay dos parábolas que me gustaría leer esta mañana. Una está en Lucas capítulo 14. La primera es en Lucas capítulo 14. Conocida bastante como la parábola del gran banquete. Es conocida como la parábola del gran banquete. Lucas capítulo 14. Esa es en Lucas capítulo 14. Y vamos a empezar en el versículo 15. Vamos a empezar a leer el versículo 15. Dice, al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó, Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, Vengan, porque ya todo está listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo, Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Otro alegó, Acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, Sal de prisa por las plazas y por los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. El señor le dijo luego al siervo, Ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el señor le respondió, Ve por los caminos y las veredas y obligalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Para entender un poquito mejor esta parábola, voy a hablar primeramente del concepto de estas culturas o de esta cultura con respecto al tiempo. Reprendemos esto en nombre de Jesús. En la forma en que ellos piensan y pensaban, el tiempo es diferente a cómo nosotros pensamos con respecto al tiempo. Para nosotros el tiempo está obviamente relacionado a un día y a una hora. Entonces, por ejemplo, la boda de ayer, ¿verdad? Cuando la gente anuncia, me voy a casar, lo primero que nosotros preguntamos es ¿cuándo? Pero para esta cultura, y aún en ciertos pueblos, lo más importante antes de hablar de un día y una hora es la calidad del tiempo, si es una buena oportunidad, si es un buen momento para hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, para ellos hablar de una boda, era muy importante si era el momento adecuado para estos novios casarse, si ellos estaban listos. Si estaban en la madurez para iniciar esta etapa de vida. Y la otra cosa importante en la que pensaban era que esa fiesta debía hacerse cuando todos los invitados pudieran asistir y estaban preparados. Si era un buen momento para todos llegar. Entonces, la fecha de esa boda no era conveniencia de los novios, era considerando a todos los invitados para que todos pudiéramos asistir y compartir. Ahora, ellos sí manejaban el concepto de hora y día, pero no tan importante como lo es para nosotros. A ese tipo de tiempo ellos le llamaban Cronos. De hecho, de ahí viene nuestra palabra Cronómetro. Y obviamente el reloj funciona con segundos y minutos avanzando. Pero al tiempo de calidad ellos le llamaban Cairos. Y de ahí vienen, por ejemplo, a veces, yo no sé si usted ha oído esa frase, el Cairos de Dios. Pablo usaba mucho eso para hablar del tiempo, este tiempo para predicar la palabra o el tiempo donde el Señor vino, el momento adecuado en el que Dios hace las cosas, a veces no es de hora y día, sino de una oportunidad, un momento de calidad. Paul usaba mucho esta palabra cuando hablaba de gastar tiempo con Dios o si fuera el momento correcto para prestar. Entonces, vamos a dejar este concepto del tiempo aquí a un ladito y ahora vamos a hablar de otro aspecto importante para entender esta parábola. Y el otro concepto tiene que ver con refrigeración. Todos aquí hemos nacido ya en una era donde hay refrigeradoras. Y entonces, no se nos ocurre mucho cómo es la vida sin refrigeración. Pero las cosas cambian drásticamente cuando no hay refrigeración. entonces vamos a imaginarnos un poquito esta parábola, este banquete, ¿verdad? Y entonces quieren preparar, no sé, para 30 o 40 personas y vamos a pensar en posibles comidas. Entonces ocupamos un cordero o una vaca. Pero, ok, lo matamos y lo cocinamos, pero cuánto nos dura eso, lo que sobra, cuánto nos dura sin refrigeración. Entonces tenemos que ser muy eficientes con cocinar la cantidad de animal muy acorde a la cantidad de personas. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos cocinar carne y sobró y usted la deja ahí en la cocina sin refrigeración y yo me pregunto ¿quién se lo va a comer martes o miércoles sin refrigeración? Uvas. Digo uvas porque sabemos que ellos comían uvas. Usted las compra muy bonitas en el súper pero vienen refrigeradas. Pero asumamos con uvas o cualquier otra fruta cuando no hay para refrigerar las cortamos entonces muy en el momento para servirlas lo más frescas posibles porque son tus invitados. Ahora, estos son climas calientes. Entonces, sobraron uvas y ¿cómo van a estar estas uvas con calor en dos o tres días? Muy eficientes con la cantidad que cortamos para pensar mucho en los invitados y no puede faltar porque muy feo que falte. Ahora, el pan, claro, nosotros ahora tenemos panaderías y es muy fácil ir a la panadería y comprar lo que ocupamos pero en esos tiempos se cocinaba acorde a la ocasión y era importante que el pan estuviera fresco. Luego, por ejemplo, ellos comían lentejas. ¿Lentejas? ¿Quién quiere frijoles o lentejas que sobren? Las cocinamos ahorita pero después sobran y cuántos horas o días me aguantan unas lentejas o frijoles sin refrigeración? ¿Y quiénes quieren queso fresco? ¿Pero queso el jueves sin haberse refrigerado? ¿Verdad que no? Ok. Entonces, lo que ellos hacían era bastante eficiente lo que ellos hacían era que mandaban a invitar al banquete o a la fiesta y por supuesto que tú podías decir que no pero una vez que ya teníamos los que habían dicho que sí entonces era un compromiso moral bastante grande que ya dijiste que sí pero una vez que ya teníamos la lista de los que sí vendrían a ese banquete o a esa fiesta y aquí hago otro paréntesis las fiestas de bodas podían tardar hasta siete días eso es un montón de comida muy bien administrada entonces una vez que ya sabíamos cuántos sí iban a estar en la fiesta lo que se hacía era ok cuántas provisiones hay que traer de afuera del pueblo ahorita solo estamos todos comprometidos a los que ya dijimos que sí todavía no hay ni hora ni día cuando las provisiones llegaban que eso dependía del burro del camino de que del otro lado estuvieran etc entonces el dueño o el que estaba invitando mandaba a decir a sus invitados el banquete está cerca y a partir de ese momento los que estábamos invitados sabíamos que debíamos estar en teoría listos para irnos en el momento en que nos llamaran entonces tú habías dicho que sí y en un sentido seguías con tu vida normal trabajando haciendo pero el día que te mandaban a llamar ese día tú dejabas tus cosas para venir a esta fiesta a la que tú habías dicho que sí ahora una vez que ya teníamos las provisiones en casa a partir de ahí lo que iba a marcar el día de la fiesta era que hubiera un buen clima y el día que había buen clima ese día se mataba el animal y cuando se empezaba a cocinar era cuando se mandaba a decirle a todo el mundo hoy es el banquete yo creo que como iglesia todos hemos escuchado que Cristo está cerca pero también es una realidad que Cristo va a venir cuando toda la iglesia esté lista y en ese sentido tú y yo tenemos la responsabilidad cada día de vivir nuestra vida estando listos como si hoy me van a llamar si tú ya le has dicho que sí a Jesús tú estás comprometido a estar listo si tú le has dicho que sí a Jesús es porque tú estás listo en cualquier momento para esta fiesta el cielo está cerca Jesús está cerca y este es un llamado y una responsabilidad para toda la iglesia en todo el mundo a estar en santidad y estar listos todos vestidos de blanco sin mancha y sin arruga listos porque el tiempo oportuno viene y Él viene por nosotros y no se vale decir sí y luego y luego decir ah no estoy muy ocupado con otras cosas y esta parábola nos habla también en realidad del pueblo de Israel porque ellos recibieron la primera invitación a través de Moisés y ellos dijeron sí a esa invitación y luego vino el momento de decir el tiempo está cerca y cuando vino el Mesías no les gustó el Mesías y ahí es donde a nosotros nos invitaron pero tú y yo también tenemos que ser muy agradecidos con esta invitación a nosotros y responder estando listos ahora sabiendo lo que les acabo de contar entonces vean el versículo 16 que este hombre preparó un panquete invitó a muchas personas dice que preparó un gran banquete e invitó a muchas personas y entonces ahora sí a la hora del banquete o sea ya tenía el animal cocinándose mandó a su siervo a decirles a los invitados vengan porque ya todo está listo entonces tengo toda esa comida y ahora estos vienen y se empiezan a excusar de que no vienen y son excusas tontas porque vean dice el primero en el 18 que compré un terreno y debo ir a verlo pero ¿quién compra un terreno sin haberlo visto? ¿quién compromete dinero en algo que tú no has visto? una excusa tonta el segundo viene y dice es que compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas ¿quién compra cinco yuntas de bueyes sin haberlas probado? eso no se hace y el tercero le dice bueno es que yo me acabo de cazar y por eso no puedo ir pero en esos tiempos los que se casaban quedaban eximidos de ir a la guerra y de negocios de viajes o sea ese estaba aquí y simplemente no quería venir a la fiesta a la que ya se había comprometido es que ya había dicho que sí ahora el dueño viene y entonces le dice al siervo no vaya entonces agarre de la calle a los que encuentre a todos los pobres los cojos los ciegos ahora Jesús está usando estos términos porque para los fariseos esta era gente que era indigna y esos somos los gentiles y él básicamente habla de los gentiles verdad el que no si los invitó a estos invitó y no quieren venir que vengan todos los que quieran venir y ahí es donde se abrió a los gentiles la salvación pero vean el versículo 22 el siervo regresa y le dice que ya ya fui verdad ya hice lo que usted me mandó pero todavía hay lugar y el 23 dice entonces el señor le respondió ve por los caminos y las veredas y obligalos a entrar para que se llene mi casa o sea todavía hay espacio aquí hay que meter más gente Dios siempre está dispuesto a salvar pecadores más de lo que los pecadores están dispuestos a ser salvos yo no sé usted pero cuando el señor me salvó a mí yo no andaba buscando salvación yo no me había dado cuenta de lo perdida que estaba no que estaba en pecado pero si no tienes a Jesús estás perdido y Dios siempre anda buscando salvar pecadores porque el si sabe las consecuencias eternas de lo que es no tener salvación y Dios siempre quiere salvar pecadores porque sabe las consecuencias para los que no tienen salvación en ese sentido tú y yo tenemos bastante para orar por gente que requiere salvación pero no la anda buscando y ese fuerza lo central verdad no está hablando de agarrar por la fuerza a alguien pero sí de mucha persuasión verdad para que la gente pueda llegar a salvación ahora vamos a ver la otra parábola está en Mateo 22 se parece bastante pero no es igual a veces estas diferencias en las parábolas es porque creo que todos hemos tenido la experiencia de tener un profesor y dice unas cosas en una clase y en otra clase dice lo mismo pero diferente hay muchas de estas diferencias en las parábolas es el momento en el que el señor la estaba enseñando y entonces empieza en el versículo 1 Mateo 22 a partir del 1 dice Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo mandó a sus siervos que llamaran a los invitados pero estos se negaron a asistir al banquete ahora el hecho que sea un banquete de bodas aquí nos habla de algo un aspecto personal en esta fiesta dice el 4 luego mandó a otros siervos y les ordenó digan a los invitados que ya he preparado mi comida ya han matado mis bueyes y mis reces cebadas y todo está listo vengan al banquete de bodas pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo otro a su negocio los demás agarraron a los siervos y los maltrataron y los mataron aquí vemos muy gráfico verdad otra vez que fue la nación de Israel la primera en ser invitada y algunos profetas no les gustaron el rey se enfureció mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad y ese fuego verdad también es una imagen muy gráfica de lo que pasó años después cuando Roma invadió Jerusalén y la quemó en el año 70 luego dijo a sus siervos el banquete de bodas está preparado pero los que invité no merecían venir vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar buenos y malos y se llenó de invitados el salón de bodas cuando el rey quise en el traje de bodas le dijo el hombre se quedó callado entonces el rey dijo a los sirvientes átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes porque muchos son los invitados pero pocos los escogidos aquí vemos un componente diferente la otra parábola tenemos este invitado que no estaba vestido apropiadamente para esta boda ahora tenemos el mismo aspecto de que entonces él mandó a sus siervos a invitar a los que hubiese en las calles si ya las veces estaban ya las habían matado y ya entendemos de que el mismo día ya es la fiesta hoy toda esta gente que fueron a recoger a las calles nadie estaba vestido para esta ocasión ni se esperaban esta invitación concierto ahora en esta parábola es un rey el que está invitando cuando la fiesta era de alguien muy importante se sabía que también se le daba al invitado la vestidura o la vestimenta con la que debía venir para que llegara a la altura de esa fiesta y esa costumbre se guarda aún en ciertos sectores de estas culturas entonces con la invitación iba al vestido por eso el rey le reclama y por eso es que todos los demás que estaban en las calles están ahí y están bien y no se les reclama que estén mal vestidos usted sabe que la salvación es por fe eso significa que yo vengo delante de Dios y yo reconozco que soy pecador yo reconozco que en mí no hay justicia y la salvación significa que la justicia de Jesús o sea Jesús que sí es recto esa rectitud de él esa perfección de él se nos adjudica a nosotros por fe esas vestiduras de justicia son un regalo de gracia entonces una vez que hemos dicho que sí esas vestiduras están ahí para usted y yo y no podemos llegar ante el rey con nuestra propia justicia no importa qué bien te portes tú no llegas a la altura de estas bodas tú necesitas las vestiduras de justicia de Jesús y sólo así puedes entrar dignamente a esa boda la justicia propia no cabe en esta fiesta estar preparado significa que yo me he visto con la justicia de Jesús significa que tú dices Señor por gracia tú me das cada día la porción para estar preparado no está en mí pero tú Jesús que eres digno y justo y recto que vives en mí tú puedes en mí Señor y yo me he visto con lo que tú ya me has dado y en ese sentido si ya Jesús mora en ti no debemos buscar fuera de Jesús absolutamente nada para hacernos justos eso no significa que aún Él no esté trabajando en nosotros y que haya cosas que cambiar nos sigue libertando nos sigue limpiando Él nos santifica pero en otro sentido estar preparados es acogernos a esa vestidura de Él no la nuestra y como éste estaba en su propia vestidura lo sacaron afuera dice afuera donde está el llanto y el rechinar de dientes vean el 14 muchos son los invitados pero pocos los escogidos pasen pasen poquitito ahí su página en el 24 Mateo 24 los versículos 44 al 46 versos 44 46 dice por eso también ustedes deben estar preparados porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen quien es el siervo fiel y prudente a quien su señora ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo dichoso el siervo cuando su señora al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber qué es estar preparados y tal vez si pudiéramos poner un ejemplo verdad existen los exámenes de sangre y con ese examen de sangre yo puedo saber cómo está mi colesterol y mis triglicéridos y qué es estar preparado cada día podríamos hablar de algunas cosas como por ejemplo si estás a cuentas con Dios si tu corazón está limpio de resentimientos ese podría ser un aspecto a considerar de que nosotros no tengamos cuentas pendientes que no tengamos amarguras del pasado sino que estemos a cuentas con ese tipo de cosas y que nosotros diariamente perdonemos las faltas de quienes nos han ofendido otro aspecto puede ser simplemente asuntos que tengamos que arreglar con el Señor tal vez no es perdonar a alguien pero que tú estés a cuentas con el Señor cada día como si hoy te van a llamar porque en un sentido real verdad los seres humanos se mueren y en cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia y en ese sentido que vivamos diariamente listos como que si hoy me llaman yo llego con la frente en alto no en mi propia justicia pero por fe en la justicia de Él y yo sometiéndome a Él estar preparados también habla de fidelidad en el libro de Apocal en Apocalipsis se insiste mucho en que habrá un premio para los vencedores eso está muy marcado en la carta a las iglesias el que salga vencedor tendrá una piedrita con un nombre escrito y será columna en el templo de Dios pero si uno lee corridito el libro de Apocalipsis en realidad entendemos que los que salen vencedores son los que no niegan a Jesús el libro está siendo escrito para estas iglesias que van a sufrir persecución y la visión lo que los está haciendo es preparándolos para este momento de persecución y que no nieguen a Jesucristo y el libro la visión que Juan recibe lo que les va a dar a estos cristianos es con qué permanecer en ese momento difícil y que en ese momento de prueba ellos no nieguen que son cristianos ahora si tú me preguntas a mí personalmente cómo me gustaría terminar mi vejez pues no persecución no la tengo en mi respuesta el sueño dorado mío sería en buena salud a la par de Paul en una casa en la playa sentados en una banquita con un abaniquito persecución no está en mi sueño dorado de vejez sin embargo como van las cosas y uno leyendo la biblia yo creo que hay que pensar que si eso pasa la pregunta es si estamos preparados si me siento preparada para la escena de la playa pero la pregunta es si yo estoy preparada para otro sendero y en ese sentido esto es algo en lo cual todos reflexionar señor tengo yo aquí adentro la fidelidad que se ocupa para no negar tu nombre tengo yo aquí adentro la fidelidad que se ocupa para respirar con calma y decir si yo soy cristiana aunque eso significa que le van a volar a uno la cabeza en ese momento y esa es una pregunta relacionada con estar preparados ahora si tú te ves adentro como en un examen de sangre y te examinas y tú dices no yo no tengo eso ahorita entonces es algo que tienes que pedir señor dame por gracia esa fidelidad para que ese día mire con gran sonrisa te diga si soy cristiana pero antes de que me corte la cabeza déme cinco minutos para hablarle de Jesús porque si usted no se salva se va al infierno y después aunque usted tenga que cumplir órdenes pero así por lo menos se salva usted también salir vencedores es mantenernos en nuestra fe y no no la fe también significa que en medio de la prueba usted no dude de que Dios es bueno otra otra manera de ver o palpar o examinar si estamos preparados para esa fiesta es Señor estoy yo viviendo día a día tu perfecta voluntad y es tan sencillo como volver al Padre nuestro Jesús mismo nos enseñó a orar así como se hace en el cielo que se haga también aquí en la tierra así como se hace en el cielo Señor que se haga aquí en mi vida en mi corazón en mi mente en mi agenda en mi alimentación en mi familia en la crianza de los hijos en lo que les estamos enseñando a ellos es anhelar su reino que su reino se establezca y creer que por gracia él nos puede bendecir con su voluntad entonces si estamos listos para ponernos de pie y orar y vamos a pedirle al Señor que él nos ayude cada día a estar preparados y si tú estás aquí y tú no sabes a qué me refiero yo con tener a Jesús en tu corazón lo lo que lo que es que tú tengas seguridad de que hay un cielo hay salvación para tu vida Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y si tú estás aquí y no tienes absoluta seguridad de que tú puedes ir al cielo y tú quieres ir al cielo y quiero que tú le digas al Señor en esta mañana Señor yo quiero esa salvación y yo quiero ir al cielo y quiero que tú seas mi Rey y mi Señor y que se haga tu voluntad en mi vida ahorita entregale tu alma y tu corazón al Señor y si es la primera vez que tú estás pidiéndole esto al Señor yo quiero pedirte que tú levantes tu mano los demás van a cerrar nuestros ojos pero si esta es la primera vez que tú le estás diciendo a Jesús que tú quieres que Él sea todo para ti y que Él sea tu Rey y es la primera vez que le estás pidiendo salvación de tu alma quiero pedirte que levantes tu mano quiero pedirte que levantes tu mano y la otra cosa que vamos todos también como a orar o preguntar es Señor ¿estoy yo listo? tal vez ya le has dicho que sí al Señor pero estás listo para ese banquet estás haciendo día a día ese prepararte delante del Señor con sus vestiduras de justicia para ti no en tus fuerzas sino en las de él pero en él y Padre venimos delante de ti Señor y reconocemos que a veces no estamos viviendo preparados y listos entendemos que tú vendrás cuando tu iglesia esté lista queremos Señor estar listos prepáranos Señor danos tú la fidelidad diaria que necesitamos danos Señor esa rendirnos a ti cada día y estar preparados pedimos fidelidad Señor y fidelidad para no negar tu nombre pedimos Señor que podamos mantenernos firmes en nuestra fe y en la convicción de que tú eres bueno y con full convicción knowing that you are good que las situaciones que no entendemos Señor las podemos poner en tus manos te amamos Señor y somos tuyos y somos tu voluntad así como seas en el cielo se haga en nuestras vidas as it is in heaven may that be done in our lives we love you Lord and by faith we receive that faithfulness that holiness Lord we also pray for the young people you might protect them from all evil que tu los guardes para tus propósitos y que todos Señor podamos ese día presentarnos delante de ti con el rostro en el que todos podamos escucharte decir buen siervo fiel pase adelante come y disfrute y lo que tengo para ti esa es nuestra petición ahora esa es nuestra petición ahora que nos encomendamos a tu gracia enséñanos Señor a vivir cada día sembrando para el cielo danos corazones generosos para sembrar tiempo y recursos en el cielo que plant plant our time and our resources en el nombre de Jesús fidelidad fidelidad es lo que quiero fidelidad encuentro en ti fidelidad fidelidad es Jesucristo en mí fidelidad 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 es lo que quiero fidelidad encuentro en ti fidelidad 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 la vida Adi Adi Señor Oh Take my heart and form it Take my mind transform it Take my will y 2 y 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 Righteousness, righteousness, it's what you want from me. Rectitud. Rectitud, rectitud, es lo que quiero. Rectitud, encuentro en ti. Rectitud, rectitud, es Jesucristo en mí. Rectitud, rectitud, es Jesucristo en mí. Rectitud, llévame, oh Cristo, cándyame, te pido. Rectitud, llévame, oh Cristo. Rectitud, llévame, oh Cristo, cándyame, oh Cristo. N четыре Armstrong. Es decir, aquí está allá. Rectitud, oh Cristo, cándyame, oh Cristo. Rectun, oh Cristo. Ór, chido, commandos. A ti, a ti Señor Me deleito en ti Me dejé tras mi corazón Me deleito en ti Me deleito en ti Me deleito en ti Tú llenas mi corazón Siento tu Espíritu Santo Bendiciendo mi vida No lo puedo evitar El beso que has puesto en mí Menos en mi ser Mi glorioso rei Mi corazón Siento tu Espíritu Santo Siento tu Espíritu Santo Siento tu Espíritu Santo Me deleito en ti Me deleito en ti Me deleito en ti Me deleito en ti Así que es mi corazón Última vez Me deleito Me deleito en ti Me deleito en ti Me deleito en ti Me deleito en ti Tú llenas mi corazón Aleluya Aleluya Deleitémonos en nuestro Señor Y estamos invitados a la boda Dios les bendiga Aplausos Aplausos